Doctor Isa, ¿cuál es su diagnóstico con respecto a dos de las acciones que tiene el Ministerio de la Vivienda? El plan Mi Cuota al Día y Mi Casa y Mi Escritura. Sí, la verdad que se ha venido trabajando fuertemente en estos dos planes, que son Mi Casa y Mi Escritura y Mi Cuota al Día, teniendo en cuenta la importancia que tienen estos dos planes para, bueno, para todos los vecinos de la provincia de San Luis. Primero porque lo que tiene que ver con Mi Casa y Mi Escritura es muy importante para una familia poder contar con la escritura de su vivienda. Los convierte en propietarios, en dueños de la vivienda. Pasan a ser de titulares de una vivienda a dueños de una vivienda. Es el legado que le van a dejar a sus hijos y uno cuando tiene que realizar cualquier tipo de trámite en la vida cotidiana, es bueno tener el respaldo de la escritura de su casa. Es por eso que el gobierno de la provincia de San Luis articuló y firmó, suscribió un convenio con el Colegio de Escribanos de la provincia a los fines de facilitarle a todos los adjudicatarios de viviendas sociales la adquisición de la escritura. Entonces, bueno, se trabajó mucho en ese tema. Ya hemos logrado escriturar 300 a 342 familias que cuentan con su escritura, con la importancia que eso implica. El convenio se suscribió con el Colegio de Escribanos. Son cuotas muy accesibles para la familia de una vivienda social. Son 5 cuotas de 100 pesos para un caso u 8 cuotas de 100 pesos para el caso de una vivienda hipotecada. Es por eso que, bueno, que vamos a continuar trabajando fuertemente en esta política del gobierno de la provincia que es facilitarle a la familia puntana la escritura de su casa. Disculpeme, ¿cuándo las escrituras ya entregadas corresponden a familias de distintos lugares de la provincia? Sí, sí, sí. Siempre trabajando de manera federal, siempre cuando se escritura, este programa recorre toda la provincia, localidades del interior y también ha hecho foco en los distintos barrios de la ciudad de San Luis. Es por eso que en las 342 familias se involucran familias de la punta, de Juana Coslay, del interior provincial, de la ciudad de San Luis. Así que vamos a trabajar, vamos a continuar trabajando en este sentido con este programa que, bueno, que la verdad que ha dado un resultado muy importante. Incluso, para llegar a esto, se han articulado las acciones necesarias como para que aquellos barrios construidos en terrenos que no estaban, no habían sido cedidos oportunamente al gobierno, pudieran estar al tanto ahora, ¿no? Seguramente, aparte es muy importante la presencia de, bueno, de todos, de todo el personal del Ministerio de la Vivienda en terreno, en territorio, porque casualmente se pueden recabar muchas inquietudes de los vecinos, tanto en la ciudad como en la provincia, como tal el que decía usted. Entonces, a partir de eso, se puede articular para darle una respuesta y una solución a la inquietud planteada. Respecto al otro plan, que es mi cuota al día, básicamente el gobierno de la provincia creó este plan también para brindarle una herramienta a todo aquel adjudicatario que, bueno, que tiene la voluntad o la necesidad, las ganas de ponerse al día con la cuota de su casa. Es muy importante este plan porque también surge a requerimiento de la gente, del vecino, que llama o llamaba constantemente pidiendo asesoramiento en cuanto a cómo ponerse al día con la cuota de la vivienda. Por eso que el día de la fecha, 1.476 beneficiarios de los antiguos planes de vivienda ya se han adherido a este plan que es de mi cuota al día. Que vuelvo a repetir, tiene como objetivo fundamental brindarle una herramienta, una herramienta a todo aquel que tiene la voluntad de ponerse al día con la cuota de su vivienda. Es por eso que, bueno, que también vamos a continuar trabajando con este plan que ha dado muy buen resultado, que está dando un resultado positivo. Así que, bueno, la verdad que estos dos planes son importantes para el gobierno de la provincia, son importantes para el Ministerio de la Vivienda, que día a día, bueno, lo va desarrollando en distintos puntos de nuestra provincia. La verdad que ha superado las expectativas porque, si bien la conducta que lleva adelante el inscripto de los nuevos planes Progreso y Sueño, que la verdad que es muy buena y es por eso que siempre invitamos a continuar con esta buena conducta de pago a todos los inscriptos, que en realidad los fondos se van afectando a la construcción de más viviendas en la provincia. Es por eso que lo que tiene que ver con las viviendas o los planes sociales anteriores de viviendas, es muy bueno esto de que el adjudicatario busque ponerse al día, busque la tranquilidad, porque también, como mi casa y mi escritura, redunden beneficios a la hora de gestionar créditos, a la hora, bueno, acarrea muchos beneficios para el adjudicatario. Y hay una elasticidad, ¿no?, en cuanto a la situación de cada una de las familias que quiere plantear dejar de lado la mora. Claro, seguramente, hay muchas familias que, bueno, que por algún motivo u otro no, bueno, no, en algún momento de su vida no han podido cumplir en tiempo y forma con el pago de la cuota de la vivienda, y nosotros, el gobierno lo que hace en esta oportunidad es darle una mano, es decirle, si te querés poner al día, tenés la posibilidad a través de la vigencia de este plan. Ministro, por otra parte, este sábado una nueva visita de obra en San Luis Capital con la particularidad de que se suma, ¿no?, la comunidad de las 500 se agregan 150 personas más familias. Así es, la verdad que la experiencia de las visitas de obra que hemos venido realizando son muy fructíferas, arrojan un balance positivo, porque una de las funciones que tiene el Ministerio de la Vivienda es el de estrechar los vínculos con todo y cada uno de los inscriptos, preadjudicatarios o dueños de las viviendas. Es por eso que en estas visitas de obra, en donde los preadjudicatarios se convierten en inspectores de obra, porque realizan un trabajo mancomunado y conjunto con el gobierno de la provincia en lo que van viendo el avance y cómo se va materializando su sueño de la vivienda digna. Es por eso que cuando uno, bueno, asiste, muchas de las visitas de obra también asistió el gobernador de la provincia, el gobernador Poggi, y bueno, la verdad que cuando ve a la familia con tanta expectativa, se acerca con la cinta métrica para tomar las medidas de dónde van a ir ubicados sus muebles, quizás tienen alguna duda y la consultan con el personal de obra, en este caso de funcionarios del Ministerio de Obra Pública, evacúan dudas, consultas. Entonces, bueno, la verdad que este sábado a las 15 horas, allí en lo que es la Ruta 3 y Autopista de Serranías Puntana, en donde 650 familias van a poder, bueno, recorrer y pasar una tarde en lo que va a ser su futura vivienda, lo que ya es su vivienda, lo que va a ser su futuro hogar. Así que, bueno, muy contento, con mucha expectativa, como todas las visitas de obras que venimos realizando en todos los lugares, en todos los rincones de la provincia en donde se están construyendo viviendas, siempre se hacen las visitas de obras, casualmente hemos estado en la visita de obras de la ciudad de Villa Mercedes también, bueno, ahora toca el día de San Luis, el 25 de agosto, la visita de obras aquí en la ciudad de San Luis, así que, bueno, vamos a estar acompañando a todos y cada una de las familias que van a, bueno, a realizar una nueva visita a lo que va a ser muy próximamente su hogar.